En Maldita Suerte. Diego Genú, buen día, ¿cómo estás? Mati, querido, buen día. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué onda entre Los Milei y Villaruel? Están pasando cosas ahí. Tremendo. Está raro eso. Tremendo, tremenda la interna, ¿no? Manifiesta, por un lado. Lo vemos la semana pasada. Obviamente quedó claro para todo el mundo con el episodio ligado a Enzo Fernández, la Embajada de Francia, el tuit de Villaruel. Necesitó Karina Milei ir a la Embajada de Francia, pasar por arriba de la todavía canciller, que nadie se acuerda ya quién es, pero es Diana Mondino. Ir a pedir disculpas por lo que había hecho Villaruel. Un tuit para la tribuna, podemos decir, de la vicepresidenta, bancando a Enzo Fernández y enfrentando al colonialismo francés. Y escalando el asunto a términos de conflicto diplomático. Sí. ¿Por qué lo hace? Primero Victoria Villaruel. Parte de su propio perfilamiento, de su propia campaña, de su propio proyecto. Y después, casi inmediatamente, Karina Milei va a pedir disculpas, medio, también, out of context, porque olvidándose de que agarro, lo habían echado por sugerir que alguien tenía que pedir disculpas, entonces... Sí, y además, que no es menor, en persona, con las cámaras en la puerta de la Embajada, todo el acting también. Que se sienta el mensaje. Fundamental. Yo creo que es Villaruel tratando de hacer su propia campaña, y Karina Milei sin poder digerir todavía, yo creo, las imágenes del desfile del 9 de julio, donde Milei estaba eufórico, pero estaba jugando de visitante. En el terreno del desfile militar, en un terreno más amable, más proclive para Villaruel, elevando a Villaruel, en ese lugar, Milei de visitante, y la cara de Karina Milei, que creo que la comentamos acá, que fue de un velorio, prácticamente, mientras Milei y Villaruel estaban de fiesta. Tapa del Wall Street Journal, los dos juntos, ¿no? Y todo eso que también hizo algún ruido. Por eso. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Yo creo que hay un enfrentamiento entre distintas salas de la derecha que conviven. Eso es lo particular de este artefacto, ¿no? De la libertad avanza, de este experimento, que, para los que obviamente no coincidimos con el proyecto del gobierno, puede ser todo lo mismo, pero para los que pensaron esto, está claro que hay una fusión de tradiciones enfrentadas. El partido militar, si querés, de Victoria Villaruel, heredera del partido militar, sin beneficio de inventario, porque Villaruel reivindica desde San Martín hasta Videla, era la antigua coordinadora de visitas al genocida Videla. Y otra cosa muy distinta, que es esta nueva derecha, que surgió en los estudios de televisión, creció en las redes, ¿no? De la mano de Milei. Más derecha radical de las nuevas derechas del mundo. Exactamente. Más de época. Una más arraigada en nuestra historia. Sin duda, sí. Con un pasado reciente bastante más tenebroso. El tuit de Villaruel es eso, es una enclave histórica también, ¿no? La reivindicación de Remedios del Valle, qué sé yo, de una cuestión ahí de nacionalismo histórico. Y una mujer que este fin de semana estuvo ahí en la fiesta del Poncho y que te recorre cuanta provincia puede y en cuanta fiesta provincial puede aparecer, aparece. Es esa línea de nacionalismo y la derecha clásica. Sin duda. Villaruel expresa eso. Sí. Incluso en contradicción con este Milei apátrida. Este Milei que es como los capitales, ¿no? Sí. Que no tiene un territorio, no tiene un lugar de arraigo, ¿no? Esta derecha, esta internacional trampista de la cual Milei quiere formar parte. Victoria Villaruel, incluso disputando con algunos sectores del peronismo, reivindica un cierto nacionalismo, ¿no? Sí, totalmente. Decíamos la semana pasada que la primera parte del tuit de Villaruel es algo con lo que puede coincidir tranquilamente Cristina. Sí. O Moreno, o algún sector del peronismo. Sí. Después está la otra parte en la que escala el conflicto con Francia, que ya, bueno, es una cuestión más de IVA, ¿no? Sí. Que le agregó. Pero yo creo que hay una interna que excede a las personas, ¿no? Como siempre. Cuando decimos Caputo y Sturzenegger, no son solo dos personas que se llevan mal. Claro. Y que ahora posan sonrientes, sino que expresan quizá distintas variantes de la derecha que hoy gobierna la Argentina. Y lo mismo puede decirse entre Villaruel y Milei. Pareciera que Milei, el presidente, está muchas veces en otra cosa. Pero Karina Milei es la custodia, ¿no? La que trata de preservar una línea y no quiere que nadie se desvíe de eso. Claro. Y entonces yo lo ligo en esta nota, en el destape, con otro episodio que obviamente generó mucha repercusión. También yo creo que es repercusión internacional. Sí. Que es la visita a los genocidas de este grupo de seis diputados de la Libertad Avanza. Porque hablando con un agente del gobierno, de la Cámara de Diputados, lo ven también como algo que se inscribe en esta pelea. Villaruel, Karina Milei. Villaruel, Milei. Si uno ve los nombres de esos diputados, la mayoría de ellos desconocidos, pero lo que ve claramente que de esos seis, cinco son claramente identificables con Villaruel. Villaruel, en el caso de Araujo, que es una de las diputadas que fue a la visita con Astiz, con Suárez Mason, bueno, con otros represores, es la que asumió en lugar de Villaruel. Cuando Villaruel asumió como vicepresidenta. Si mirás a Guillermo Montenegro, era la mano derecha, era el operador de Victoria Villaruel hasta hace cuatro meses. Ahora terminó mal esa relación, no sé bien por qué, pero era una relación muy cercana y todo el mundo, en la fila de la derecha, ubica a Montenegro como un alfil de Villaruel. Lo fue muy importante hasta hace poco. También fue a la visita de Seiza. Y así podés ir mirando uno por uno. Y el caso de Rocío Bonacci me parece muy particular, también porque ella salió públicamente a desmarcarse de esa visita. Dijo que cuando se enteró, yendo a Ezeiza, que era para reunirse con Astiz, no apareció en la foto, no salió. Ella está claramente identificada con Villaruel y sale públicamente a expresar su desacuerdo con la reunión. Yo creo que Bonacci, que por el desagrado de Bonacci, que es una diputada santafesina bastante joven, hija de un dirigente de ultraderecha, José Bonacci, ligado a Biondini, que le prestó a Milley el partido cuando hizo su debut electoral en 2021 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Rocío Bonacci, que no se puede decir que sea progresista, dice mis padres se conocieron militando en el Modín, fue la más enojada, la más indignada, cuando se enteró de que en realidad le habían hecho una cama o era parte de una operación que ella no había planeado. O algo pasó por lo cual Bonacci dijo, a mí no me avisaron cómo iba a ser esto. Bonacci, ligada también a Villaruel. Yo creo que es la punta del iceberg, digamos, el caso Bonacci, porque ella es la que empieza a decir que es un escándalo. Uno piensa, ¿por qué diputados ligados a Villaruel, una vicepresidenta que reivindica la última dictadura militar, que coordinaba visitas a Videla en otro tiempo, cuando gobernaba la derecha, no salen a reivindicar esto? ¿Por qué no lo salen a reivindicar? Me parece que es una pregunta clave, porque alimenta una versión que está en el gobierno de que en realidad los entramparon. Obviamente daban las características. ¿Quién los entrampó? Bueno, ¿quién puso la camioneta? ¿Quién organizó la visita? La camioneta era de la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem. ¿Quién está a cargo del protocolo en la Cámara de Diputados? El sobrino de Martín Menem, que se llama Sharif Menem, está a cargo del área de ceremonial, un familiar de Martín Menem, muy joven, tiene 23, 24 años, su nombramiento también generó polémica. Bueno, él estuvo a cargo de la invitación y por eso digo, de los seis diputados, solamente uno está más identificado con Karina. Los demás son enemigos de Karina en la interna. Y el propio Menem, bueno, Menem, Bullrich, Adorni, digamos, la línea del gobierno, es una decisión personal de los diputados, agenda legislativa, etc. El presidente Confantino el otro día dijo, yo no lo hubiera hecho. Claro. ¿Por qué? Bueno, incluso algunos dicen, esto termina con la expulsión de estos diputados y entran cinco que son más de Karina que de Villarruel. Hay que ver qué va a pasar, si el gobierno va a hacer algo más o queda ahí. Sí, pero evidentemente hay una interna tan, tan, tan poderosa, tan dañina, tan autodestructiva, que hay sospechas dentro del bloque de la libertad avanza, de los que tienen cierta distancia con la Casa Rosada, de que esto es parte de una maniobra que incluso hasta podría pensar, más allá de que Villarruel reivindica la dictadura y está claro, y muchos de esos diputados reivindican la dictadura, bueno, no están dispuestos a aparecer ante el público en una visita con Astiz. Claro. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y se inscribe también en la renuncia de Sago. El enemigo de Martín Menem era el jefe del bloque de diputados en su momento, Oscar Sago, que ahora está por conformar un bloque con Cristian Ritondo. Una derecha, un interbloque de la derecha donde la libertad avanza no figura. Mira, ¿por qué es relevante esta disputa? Digamos, en términos políticos no es una novedad un presidente enfrentado a su vice. Durante los cuatro años del gobierno del frente de todos, lo vimos permanentemente a cielo abierto de una forma brutal, con otra lógica en ese entonces, sobre todo porque la vice tenía espacios de poder. Tenía espacios relevantes dentro del gobierno, poder de decisión y de conducción. En este caso Villarroel no tiene más que ella y algunos más, pero no tiene espacios del gobierno. No, no le dieron nada. No hay villarruelistas en el Ejecutivo ni ninguna cosa. No le dieron nada. Mientras tanto ella continúa por la suya con su campaña. Pero, ¿por qué te parece relevante? Y te agrego, hubo una pelea brutal este fin de semana en la granja de trolls y tuiteros libertarios, con Santiago Caputo y algunos más, también por la interna Milay Villarroel. Es algo que los sensibiliza, no es joda, no es una cosa que inventan los medios o los cucas y qué sé yo. Es algo que sucede, que para ellos no es menor, evidentemente. Sí. Lo ponen sobre la mesa, lo discuten y es relevante. ¿Por qué te parece que hay algo? Para mí es muy relevante porque no sabemos hacia dónde va esto. Claro. Tenemos un gobierno que es un experimento puro, a cielo abierto, de un presidente que fue un panelista, que creció producto, como siempre decimos, de la crisis del sistema político, de la ruina del sistema político y llegó muy rápido. Creo que si a Milay le preguntaban hace un año, ¿pensás que podés ser presidente? Probablemente en privado decía, no, voy a salir segundo, con suerte, tercero. Llegó, está gobernando, está haciendo un ajuste tremendo, está agotado su diseño económico con Caputo, está en una crisis muy profunda que lo ve cualquiera, la recesión sigue siendo brutal, la caída del salario sigue siendo brutal, la economía real sigue siendo una situación, yo creo, de características explosivas. Y uno dice, Milay tiene la cintura para cambiar, como le reclaman muchas veces algunos actores del poder económico, el mercado, ¿tiene la cintura Milay para despegar de Caputo y traer a un tipo que exprese lo que expresó Cavallo en otro momento o va directo a chocarla? Si va directo a chocarla, ¿qué rol cumple Villarruel? ¿Qué está pensando Villarruel? ¿Y qué están pensando los patrocinadores de todo esto en caso de que no funcione lo de Milay? Es que Villarruel es una alternativa posible. Sin duda. Y lo que muy probablemente ocurre es que si el experimento Milay fracasa, sea por las particularidades del personaje, por las formas, los modos, por la manera de ser de Milay, no por las políticas, y para eso tendrán en todo caso un reemplazo si se quiere mucho más templado y arraigado a la derecha tradicional argentina, como sería Villarruel. Mucho más político, con perdón de la palabra, para la gente de la libertad avanza, pero es mucho más político porque es un partido militar que después de haber sido el que más gobernó durante el siglo XX, a fuerza de golpe de Estado, de dictadura, de represión, ahora aprendió el lenguaje de la democracia, va a democracias, va a las elecciones en democracia y tiene además una candidata que puede funcionar para un sector de la derecha, que puede funcionar, que tiene adhesión, que Milay ve un límite en la confrontación pública con ella, porque no es Cristina versus Cobos, digamos, que no tenía nada Cobos, no tenía una proyección quizá como... No, las ganas de otros de que lidere la posición, pero no... Exactamente. Villarruel está en las encuestas como Milay o mejor... Sí. Obviamente estamos hablando de la mitad del país o un poco menos que apoyó a la extrema derecha, pero en ese sector donde Milay es lo que es, Villarruel también es muy potente. Y en campaña, ¿no? Porque está en campaña. Sí, sí, sí. El tuit del otro día es campaña, la visita este fin de semana a la fiesta nacional del poncho con Jalil en Catamarca... Fuertísimo. Es campaña. Fuertísimo porque lo que tiene Villarruel es una especie de cinismo, ¿no? Imperturbable, donde no le entran balas, la están sacudiendo por todos lados y ella sigue con su sonrisa inconmovible, viaja a Catamarca, se muestra con Jalil, un gobernador, hoy yo creo el gobernador más cercano a Milay del peronismo junto con Jaldo. Sí. Y además mantiene como tuit fijado, por lo menos hasta hace un rato, el tuit que Karina salió a desautorizar, ¿no? O sea, hay una personalidad fuerte ahí, hay un pobre jamoncito, ella lo reduce a Milay a un pobre jamoncito. Lo dijo así, con esas palabras, lo recordábamos también porque, digamos, no hace falta imaginar demasiado que hay una disputa entre Karina y Milay, perdón, entre Karina y Villarruel, cuando hasta la propia vice lo reconoce y lo pone a Milay como un personaje menor en esa historia. El pobre jamoncito que está en el medio. Sí, y te habla de, digo, si esto que vimos, la visita a los genocidas, no es en realidad parte de la política de Villarruel, sino que es una cama, como dicen algunos en la Cámara de Diputados, de Karina Milay, de Martín Menem, el Karina Menemismo, ¿no? Porque Karina tiene a Martín Menem y a Lule Menem como dos personas muy importantes. Y es más, vos la mencionabas a Bonacci. Karina Milay fue con Martín Menem a Santa Fe este año a lanzar la Libertad Avanza con otros dos diputados que casualmente no fueron en la combi. Uno se llama Majoranz y otro es Romina Díez. Son los delegados de Karina en Santa Fe contra Bonacci, que es de Villarruel. En todos lados, Karina Milay avanza contra Villarruel. Entonces, evidentemente, es importante porque te habla de un nivel de virulencia. Y además no la pueden echar, como hicieron con todos los demás que hasta este momento cualquiera que levantaba la mano, asomaba la cabeza o se mandaba alguna, listo. En dos minutos estaba afuera, meado, denunciado. Con Villarruel no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer y es un nivel de virulencia muy notable a siete meses del inicio del gobierno. Yo el otro día miraba y leía algunos comentarios de gente del peronismo que decía bueno, está bien, acá el que no está alineado lo echan. Esto lo tendría que haber hecho Alberto Fernández. Es verdad, o sea, la autoridad presidencial es importante y tiene que haber un rumbo, sin duda. Ahora, ¿cuál es el criterio del gobierno Milay? No se entiende porque lo echás a Garro, pero después Karina Milay va casi en contra de Villarruel a solidarizarse con la postura de Garro. Entonces, es un circo, el circo de la libertad. Y es no entender lo que hablábamos recién, cómo estaba diagramado aquel gobierno y cómo está diagramado este. En aquel entonces, el kirchnerismo tenía presencia, tenía el Ministerio del Interior, tenía YPF, Aerolíneas, era jefe del bloque de la Cámara de Diputados. Tenía la mayor parte de los votos. Tenía la mayor parte de los votos, no es que era, no, bueno, hubo uno que se corrió de la línea de Chen Ló. Había un conflicto institucional. Sí, sí, sí. Acá es distinto. Hay sectores más, por ahí, identificados con lo que en algún momento expresó Alberto Fernández. Claro. Con el antiquirnerismo, con lo que quieras, o con un peronismo no kirchnerista. Sí, todavía de luto, diciendo, tendríamos que haber tal cosa. Sí, pero, digo, acá hay una autoridad, sin duda. Alberto Fernández no la tenía. Sí. Hay una autoridad. Ahora, esa autoridad es una autoridad que es muy difícil encontrar una lógica a sus movimientos. Porque, incluso cuando se piensa en los criterios que Milley trajo a la presidencia de un liberalismo extremo, digo, la no intervención del Banco Central. El Banco Central, siempre para la derecha en Argentina y para el liberalismo, era una entidad sagrada. No se la podía profanar. Bueno, tiene un socio del ministro de Economía a cargo, que es Santiago Gausili, socios en una consultora, socios en el sector privado. O sea que, la libertad y la autonomía del Banco Central, aniquilada. El control de capitales, que también era una herejía para el liberalismo, Milley, lo destrozó. La libertad de opinión, si querés. Habla caragosian, lo echan, lo acusan de traidor, lo acusan de prebendario. Entonces, por donde mires, patear las tarifas, planchar el dólar. Donde mires, Milley, es otro en la presidencia que el que era en campaña. Y es otro cada minuto. Puede decir una cosa hoy y mañana decir todo lo contrario. Por eso digo, es una autoridad, pero es una autoridad donde no hay, una línea, un proyecto, que uno diga, bueno, que envidia me genera el liderazgo de Milley. Incluso la crítica a Villarroel, de ese tuit poco feliz, es por haber generado un conflicto... Insólito. 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 Por haber generado un conflicto con otro país. Milley. Insólito. Insólito. Que es lo que va haciendo por la vida. Que no se peleó, que se peleó con todos los que pudo. Por último, dato también para completar. Esta semana arranca la Rural. Sí. Leía hoy en Clarín que capaz que va a Villarroel incluso antes que Milley. Y sería también otro escenario mucho más propicio para ella. Ahí se habla de versiones, de anuncios para el campo. Hay un problema nodal para el gobierno, que es el agronegocio. No liquidan, no liquidan como quisiera el gobierno. En el sector del agronegocio dicen, no tenemos interlocutores, no hay nadie con poder. No hay un ministro, obviamente. El que asumió en reemplazo de Vilela, no lo conoce nadie, se llama Iraeta. Juan Paso, no lo conoce nadie, es el viceministro, un empresario también de Entre Ríos. Y uno dice, ¿con quién habla el agronegocio? ¿Quién le presta atención? Bueno, quizá Villarroel es un interlocutor más confiable para el agronegocio. Y si no es un interlocutor, es una opción. Es una opción, para otro momento. Claro. Pero sin duda, no le están dando al campo lo que el campo quiere. Creo que lo charlábamos también. El Rigi es una forma de decirle al campo, vas a pagar retenciones al infinito. Y después, te anoto también, nota al pie, un plenario de delegados de aceiteros. Ah, esto es muy interesante. Que empieza este miércoles. Porque tenés la Federación de Aceiteros. Estamos hablando del sindicato que está en el corazón de la Argentina Sojera, con presencia en San Lorenzo, en Timbúes, en la zona por donde sale el 84% de la cosecha. De ahí depende los dólares que tiene Caputo o no para timbiar. De ahí depende. Porque el fondo no se los va a dar, claramente, y mucho menos después de todo lo que dijo Milley. Por ahora el fondo no se lo va a dar, habrá que ver qué pasa en Estados Unidos. Pero por ahora el fondo no se lo va a dar. Y es un sindicato que en su momento le paró 25 días a Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. Sí. Que paró también durante el gobierno de Alberto Fernández, del gobierno de Macri. Y que ahora suma a su primo hermano que es el sindicato de San Lorenzo. Estratégico también. La Federación Aceitera, el sindicato de obreros aceiteros de San Lorenzo. Es una confluencia, son 250 delegados que se van a juntar este miércoles. Con Shofra, el de Aceiteros, ya avisando que para él lo que hay que hacer a partir de ahora, un mensaje también a la CGT, es combatir. Sí. O sea, va a tener mesa de negociación, diálogo, que empezará a plantarse. Y por qué esto no es testimonial y por qué puede lastimar en serio al gobierno. Bueno, son sectores afectados por el impuesto a las ganancias con poder de fuego. Sí. Digo, estamos hablando de los sindicatos que obviamente uno puede decir son la aristocracia obrera, es cierto, pero son los sindicatos que pueden dañar a un gobierno que depende de los dólares como del oxígeno. Entonces, hay que mirar lo que pasa en Vaca Muerta, donde los sindicatos petroleros también están precalentando motores. Incluso las petroleras están pidiendo que el impuesto a las ganancias no sea tan abarcativo o no sea tan dañino para los ingresos de los petroleros en Vaca Muerta porque saben que puede haber conflicto. Entonces, creo que hay que prestarle atención. Todos los cañones, todas las miradas, todas las imágenes, la televisión va a estar en la sociedad rural. Sí. Va a estar en Palermo. Pero hay que mirar qué pasa en San Lorenzo también. Interesante. En el polo, en el corazón de la Argentina Sojera. Diego Genú, de Maldita Suerte. Gracias, Genú. Buena semana. Gracias, Mati. Maldita Suerte. De 9 a 12. Haciendo cosas raras. De 10 a 12.